Esta es la base 1, la base 2 y la base número 3 De un total de 6 bases Y la primer base está justamente aquí, pero antes termino con este tipo ¿Ya? ¡Oh! ¡Tremenda arma! Esto sí, no me lo esperaba Y es que ese señor estaba bien armado, estaba bien armado porque sí chicos Esta es la primer base, vean todo lo que hay aquí La seguridad de la zona es increíble, hay elementos resguardando todo el lugar Y creo que este es el coche alien Pero ahora debo de enfocarme en entrar Puedo utilizar el RPG, destruir todo el lugar O utilizar el sniper y darle a este pelón de aquí, ¿no? Al policía y absolutamente todos los que están en la zona Pero creo que me iré por el modo Rambo chicos 3, 2, 1, vamos hacia allá, perfecto El primero, el primero, no me lo puedo creer La instrucción es masiva Y ahora lo que voy a hacer antes de lanzarme hacia allá Voy a destruir ese camión Y me lanzo en paracaídas Por favor Franklin, abre el paracaídas, no me lo puedo creer ¡Sobreviví de milagro! ¿Vieron eso? Un coche se está llevando un auto incendiado Pero lo que venimos, nosotros venimos a destruir absolutamente todo Conquistar el lugar y robarnos el primer coche alien Ahora mismo, esto es un desastre Hay oficiales por todos lados Ahora mismo, está huyendo este tipo, ¿no? Es del área 51 Vamos a terminar con él ¡Oh, oh, oh my god! ¡Oh my god! Eso sí, no me lo esperaba De hecho, el tipo que estaba delante de mí se salvó, ¿no? Pero bueno, no venimos a eso Y ahora sí chicos, estamos cerquísimas de conseguir el vehículo alien Solamente debo de cruzar por aquí Me aviento el río Ok, perfecto No me lleva Excelente Ahora sí, vamos a subir por aquí Vamos a tener que pelear con algunos militares ¡Oh, no puede ser! Le vi en la axila, ¿no? Y ahora viene este mamadísimo Sigue, creo que sí les estoy dando en la axila, ¿no? Impresionante Hasta acá huele feo Sí Y ahora mismo, creo que tenemos ventaja ¡Wow! Acabo de reventar ese trailer Y creo que aquí está, chicos El primer vehículo alien Debo de apresurarme Antes de que llegue el servicio secreto Debemos de recuperar esta camioneta Así que deja tu me gusta ahora mismo Porque voy a intentar obtenerla Aquí en este arroyo es sumamente peligroso ¡Vamos, Franklin, por favor! Ok, empieza a voltearse un poco la camioneta No lo voy a lograr No lo voy a lograr Ok ¿Sí se pudo? ¡Oh, wow! ¿Vieron? Vean esto, chicos Enfrenten la piedra ¡Es verde! Impresionante Creo que vi a alguien lanzándose por ahí Creo que vienen por mí, chicos Así es Es el servicio secreto Debo de salir ahora mismo de aquí Creo que lo lancé con mi vehículo, ¿no? Viene a por mí Debo de marcharme o incluso Quería darme un poco de reversa, ¿no? Darle un empujoncito Ahí está Ya no se levanta, ¿eh? Ya no se levantó ¡Ya no se levantó! ¡No puede ser! Yo mismo voy a huir de ese lugar Y está flotando Una embarcación de la policía Ok, cosas raras están sucediendo Al robar este tremendo coche De aliens La forma que tiene es sumamente rara Y vean cómo deslumbra todo el lugar en verde Voy a ponerlo justamente por aquí Voy a estacionar el coche alien Que la verdad su forma Tiene una forma peculiar, ¿no? Bastante extraña diría yo Pero sí Llevamos el primer coche De seis en este momento El cual uno de ellos Se encuentra en el área 51 Totalmente resguardado por militares Totalmente preparados Dentro de un búnker gigante Pero por ahora Conseguiremos el vehículo número dos El cual Lester nos está ayudando nuevamente El tremendo Lester, ¿eh? Y es que ocupamos un helicóptero especial Porque como pueden ver Ahí están los militares Está el sheriff Porque detrás de las letras Se ha hallado un hallazgo increíble Un hallazgo sumamente sin precedentes Como pueden ver En cada letra Hay un francotirador En todos lados hay Y hay un montón de prensa Hay un montón de militares Y es por eso que necesitaba Un helicóptero policial Para no llamar la atención Para que no me detuvieran Creo que tengo que subir A alguna de estas torres Para ver desde allá arriba Incluso esta podría ser Listo, estoy en la primer torre Creo que no había mejor ubicación Para ver todo lo que hay de aquí De verdad O sea, hay un montón de francotiradores Y aquí es donde el perímetro Se empieza a poner un poco complicado Al parecer están viendo algo ahí Los científicos Algo habrán descubierto Y ahí está el vehículo Vean esto Completamente verde Vamos a ver un poco más para acá Veo solamente coches militares Veo aquí una flotilla de militares también Listos para acabar contigo ¿No? En caso de que desees entrar Aquí tenemos al noticiero Completamente Y por este lado tenemos A los que hacen senderismo ¿No? Impresionante El nivel de seguridad Que tienen en la zona Todo para resguardar un vehículo Intentaré lanzar el dron Listo, tenemos el dron al aire Ahora sí vamos a observar ¿Qué hay debajo de esa capa azul? No me voy a acercar tanto Ok Eso es un huevo de alien Chicos Es un huevo de alien El vehículo se encuentra aquí Debemos de tener mucho cuidado Porque seguramente Alguien vendrá Por estas cosas Así que creo que vamos a entrar Desde las alturas Para conseguir ese auto Ok Voy a hacer esto 3, 2, 1 Vamos Ok Ok Perfecto Absolutamente nadie se acaba de enterar Quien fue Los científicos están huyendo No lo puedo permitir No lo puedo permitir No puede ser Ha huido Ha huido el científico No puede ser esto Ok Pues tendré que bajar ahora mismo Por favor Para caídas Y abrimos en el aire Ahora sí Estos tipos van a querer acabar conmigo Debo de ser rápido Debo de ser ágil Y acabar con absolutamente todos Antes de que vengan a por mí Ok Ok Me voy a estrellar Me voy a estrellar Eso estuvo cerca Debo de aterrizar justamente por aquí Tremenda pirueta que me eché Ahora sí Esto va a estar complicado chicos Esto va a estar complicado Hay un montón de militares Que obviamente están re enojados ¿No? Están enojadísimos Vamos ahí detrás del árbol Y creo que había unos más cuantos por acá Que vienen a por mí ¿Eh? No quiero que se enteren los que están arriba Porque si no esto va a terminar bastante mal ¡Vamos! No quería hacer esto Pero es que no me dejan alternativa ¡Wow! Yo solamente venía por un auto militar Les daré en las piernas Para que no puedan alcanzarme Y creo que estoy en la posición correcta El coche alien está enfrente de mí Así que suscríbete ahora mismo Para poderlo conseguir con éxito Ok Voy a derribar a este oficial Bueno no es un oficial Es un coronel ¿No? Ahí está Perfecto Lo conseguimos ¡Wow! 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 Esto sí que es otro nivel Voy a salir ahora mismo con él Es sumamente rápido Y vean esto Algunos oficiales Ni siquiera se dieron cuenta De todo lo que pasó La verdad Fue un lío completamente conseguirlo Yo iba en modo sigilo Iba tranquilito Y no No funcionó Nos detectaron Bueno la verdad es que es un desastre Dejamos el vehículo por ahí Ahora mismo Llevamos un total de 2 de 6 Y la verdad es que cada vez Se están poniendo más impresionantes Y ahora vean donde estoy Sí En la base militar Cada vez nos estamos acercando A esa famosa área 51 Y chicos vean Hay una nave alien ahí enfrente Está siendo resguardada por helicópteros militares Esto es una locura Y ahora mismo entraré a la base militar Espero no llamar la atención Supuestamente Van a estar muy ocupados Con lo que es La nave que ha llegado Así que Creo que podemos tener ventaja Ok Ok Ahí viene un auto Me voy a esconder Perfecto He logrado pasar desapercibido Ahora mismo Tenemos que llegar A donde se encuentra la nave alien Y robar el vehículo Voy a ir detrás de él Por favor Que no me vaya a ver Por favor Tranquilo 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 Ahí está Apagamos la moto Ok Ok No me vio No me vio Saco un martillo Voy en modo sigilo Y Adiós jefe Oh my god Oh my god Debo de correr de aquí Creo que no me vieron Creo que no me vieron Me voy a ocultar por aquí Me voy a ocultar por aquí Vamos 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 Eso estuvo cerca Ok Ahora sí Vamos a ir por aquí Eso estuvo muy cerca chicos Voy a guardar el martillo Y sí Ahí está enfrente Ahí está absolutamente todo Ahora he llegado a este punto Sin llamar la atención Voy a bajar justamente por aquí Porque creo que estamos listos Para entrar por ese vehículo La verdad es que no voy a hacer ahora Al modo Tito Edgar ¿No? Voy a entrar en modo tranquilo Voy a entrar en modo sigilo Porque quiero que vean algo Allá al fondo Hay aliens En la zona Y están Muy enojados O no sé La verdad es que no me quiero meter en problemas con ellos Allá hay más Al parecer están platicando Están negociando Algo amistoso ¿No? Con no destruir el mundo Seguramente Y ahí veo la motocicleta alien Así es Ahora es una moto Así que lo que voy a hacer Va a ser entrar Muy rápido Y marcharme de aquí No quiero problemas con nadie Ok Tiene como una barrera protectora Al parecer alrededor Sí Era de esperarse ¿No? Tienen tecnología súper avanzada Debemos de seguir caminando Ok Me está sacando Me está sacando del lugar Oh my god Oh my god Oh ¿Hola? No me haga nada Por favor Voy a bajar lentamente Se ha ido Se ha marchado No me lo puedo creer Tienen el poder de teletransportarse Vamos a ir por esa moto Está ahí enfrente Está tan cerca Pero tan lejos Ahí están los aliens Platicando con los militares Ok Voy a ir por esa moto Ahora mismo Cueste lo que cueste Oh no Llegó otra nave espacial a la zona Ey La motocicleta se ha movido de lugar Esto va a ser más fácil Esto va a ser más fácil Me voy detrás de este camión Ahora mismo Conseguimos esta motocicleta Los primeros 50 En comentar la palabra alien Les daré un corazón Y nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque creo que esto va a ser El fin del mundo En efecto Oh my god Salí justo a tiempo Me voy de aquí Me voy de aquí Me marcho de este lugar Está siendo el fin del mundo Vámonos Franklin Tú puedes Tenemos que salir de la zona Es que llegó otra nave espacial Creo que ese fue el problema Vamos a llevar esta moto Mejor a mi casa Esta moto Sí que es del futuro Y brilla muchísimo Más de verde La estacionamos por ahí Vean el efecto que deja Es impresionante Es muy rara ¿No? No es como ninguna otra moto Que hayamos visto Ni nada Ahí va el garage Y hasta ahora Llevamos 3 vehículos De 6 Evacuaron Las afueras De Los Santos Sí Porque ahora mismo Se está llevando Un enfrentamiento Entre aliens Y militares Están ahí algunos helicópteros Yo vengo a pie Porque como pueden ver No hay ningún auto En las calles Solamente los militares Están resguardando la zona Esto de verdad Que sí se volvió Algo complicado Pero debemos de conseguir Esos vehículos aliens Y chicos Creo que están viendo Lo mismo que yo ¿No? Ahí hay una nave Y obviamente Intentaré conseguirla Para llevarla a mi casa Así que vamos a intentar Entrar Solamente que debo De tener mucho cuidado Porque está completamente Todo cerrado Vean Ahí están los militares Esto es loquísimo Vamos a ir por aquí Vamos a intentar conseguir eso Por los militares Por el gobierno Absolutamente todo Y esa nave Nunca antes la había visto ¿Saben? Y hay bastantes Al parecer hay bastantes naves Eso la verdad Es que no me está gustando Se está moviendo esa ¿No? Oh my god Sí Hay varias naves En la zona Incluso una Que se cayó por allá Vean O la derribaron Podría ser Y ahora me pregunto ¿Eso me pasará a mí Si me robo una nave espacial? De verdad No quiero terminar así Y creo que debo de apresurarme Antes de que esto sea tarde Perfecto Un helicóptero Lo tomamos ahora mismo Y vamos arriba De esa nave espacial especial De hecho Sí Porque estas son grises Por favor No me vayan a derribar El helicóptero Ok Intentaré aterrizar aquí Lo más rápido posible Intentaré robarme Esta nave espacial Que la verdad No sé cómo se maneja Pero nos subimos Por aquí Estamos arriba Estamos arriba De la nave espacial No sabía cómo subirme A la nave espacial No sé qué acaba de suceder Pero me acabo de subir Y vean esto Un hombre verde Tenemos que irnos de aquí Wow Es sumamente rápida Tenemos que ir A la casa Con nuestra nueva nave espacial Porque esto De verdad Que es impresionante Ni siquiera sé Qué acabo de hacer Pero acabo de robarme Una nave espacial De una zona conflictiva No Se estaban peleando militares Lo bueno es que no Me ocurrió absolutamente nada Creo que fue demasiado rápido Y eso fue lo bueno Vean esto Esto sí que Es una locura Ok Ahora intentaré estacionarla En mi casa Es más grande Es gigante Me bajo Wow Vean Por la parte de abajo Cómo es Pero mejor Es el área 51 Que está enfrente de nosotros Ahí hay un militar ¿Cómo rayos voy a entrar? O sea Vean los muros Son tres Franklins No puede ser No me lo puedo creer Ahí está la entrada Wow Y dice No pasar Y aparte dice Deja tu me gusta Sí Así es chicos Deja tu me gusta Y ahora mismo Estoy buscando aún Cómo entrar al área 51 Porque Ah ok Podría subirme por aquí Perfecto 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 Ok No alcanzo a esos rayos Ok Voy a seguir caminando De pura casualidad Por favor Hay alguna escalera O algo así No estaría cool No puede ser Lo que he encontrado aquí He logrado entrar Estoy dentro del área 51 Esperen Estoy dentro del área 51 Eso podría terminar muy mal Podría venir un caza Un tanque Algo por mí Incluso esa arma automática Ok Por favor Por favor Solamente necesito entrar Voy a burlar a las armas Entrando justamente por la parte trasera Oh no quiero morir Oh ok Ok Creo que he burlado a las armas automáticas Vamos a entrar al área 51 Estamos dentro Estamos dentro del área 51 Vean esto chicos Y que comience la acción En efecto Tenemos que terminar Con estos militares Había uno justamente por ahí Debo de apresurarme Tengo el tiempo contado Voy a bajar por esta escotilla Que estaban resguardando Que seguramente habrá algo muy importante abajo Vamos a ir Vamos a ir Perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién los venció? ¿Quién los venció? Yo no fui Ok Al parecer aquí abajo Va a haber más militares Obviamente Así que debemos de movernos Debemos de ser ágiles Ok Bajamos Franklin Por favor Tenemos el tiempo contado chicos Bajamos esas escaleras Debe de haber alguna puerta secreta Algo que no quieren que veamos Voy a ir por aquí Ok Ok Aquí hay más militares Los voy a vencer ahora mismo No me lo puedo creer Qué impresionante está esto Oh no Oh no Se levantó ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más chicos? Hay cámaras Hay cámaras en la zona Esto va a ser mi final Creo que los he vencido ¿no? Listo Me voy a apresurar Hay cámaras Las destruyo No se puede destruir la cámara Son indestructibles ¿Qué está sucediendo allá adentro? Oh my god Un alien Un alien chicos Me está apuntando Pero no me hace absolutamente nada Lo estoy intentando vencer Lo estoy intentando vencer De verdad Voy a soltarle un RPG Así que suscríbete Para que esto funcione Vamos hacia allá No le pasó nada No le pasó nada No puedo creerlo Me voy a ocultar aquí Tengo miedo Tengo miedo Oigan Pero ahí está el coche Y está impresionante Vean esa locura No importa No importa Tendré que regresar Intentaré esquivar sus golpes Se está incendiando Tengo que salir de aquí con él Vamos El alien Y creo que lo destruimos Sí Así es Destruimos al alien Ahí quedó Ahí quedó Wow Estoy dentro del coche Pero vean allá atrás No puede ser Tengo que huir de aquí Tenemos que salir Lo más rápido posible Tengo que escapar ahora mismo Todos los militares Me han detectado Estoy intentando salir Del área 51 Con este cochazo Y creo que sí Lo vamos a lograr Por favor Abran la puerta No me lo puedo creer Abrieron la puerta Uy Justamente Eso es lo que quería enseñarles Tremendo garage De vehículos Alien